¿Qué onda, anda? Buenas tardes Ahí esperando que anden al puro 100 Este Y aquí venimos saliendo de Monclovita, la bella Hay video de petición de mi compa, Víctor Manuel Cedejo Navarro Este, Víctor Manuel se llama Que radica aquí mismo en Monclova Ahí les comento que Acabo de descargar aquí en, ahí por el Boulevard San José Nada más que no grabé más para atrás Porque hay mucho tránsito Muchos patrullos de tránsito Dije, no, ¿para qué saco el celular? Aquí venimos por el acceso de la puerta 4 De ANSA Muy famosa aquí esta Esta calle Ya esa, eso que se había en la 57 Rumbo al sur, rumbo a Saltillo, Monterrey Este, pues ya se la saben Ay, con un saludo a todos los que quedan de ustedes Todos mis suscriptores Todo el abandono De hoy, sábado 20 de junio de 2020 Ahí, hoy es cumpleaños de mi papá Una felicitación Un poquito en descargarme Porque, quién sabe qué pasó Que venía un pedido mal No sé qué onda Y sí Sí se tardaron en hacer la maniobra Pero pues bueno, ya Ya quedó Ya son las 2.10 de la tarde, banda Y hace hambrita Hace hambrita Ahorita vamos a llegar allá a Castaños A A la botana, ¿verdad? Ya saben que yo invito Ahí está 57, Saltillo Castaños A la izquierda y al norte Pedras Negras Las 57 al norte Hacia la región carbonífera Y región norte De mi vida, Coahuila Ya lo que es Sabina, Rosita, Musquis Allende Pedras Negras Villa Unión Nava Ciudad Acuña Un saludo a toda la gente De allá de aquellos rumbos Ya se la saben Este También un saludo a todos los colegas De aquí de Monclova A toda la banda que anda en los rollos En las plataformas Toda la banda que carga aquí en AMSA Un saludo para todos Ya se la saben Y pues bueno, anda Ahí los voy a dejar Ya este Ah, la nota cerraba el puente ¿Qué onda aquí? Vamos sobre el lateral Y pues ya estamos prácticamente La salida de aquí de Monclova Este Me los dejo Ya se la saben Cuídense Pórtense bien Echenle ganas Sean felices Ahí pasemos un fin de semana Y feliz día del padre, banda Feliz día del padre Son buenos padres Son buenos padres Ya está, banda Cuídense Echenle ganas Aquí vamos El ocho pendientes Simón Maldita open inta Dos Ten ps